Bueno, el reto es comer bien y gastar lo necesario, lo justo. Exacto, además es que comer bien se puede y no tiene que ser sinónimo de gastarnos mucho dinero porque parece que todo lo que ha venido ahora nuevo en nuestra alimentación, que es mucho más caro, hasta ahora parece que no estábamos bien alimentados. Y, por ejemplo, te voy a traer tres ejemplos para que veáis... Bueno, veo lentejas, es un clásico español. Claro, con cosas de nuestra tierra, de toda la vida, hemos estado sobreviviendo y hemos estado perfectamente alimentados. Los arándanos. Yo no hace muchos años que los tenemos de forma habitual en los supermercados. Y son caros, son caros. Y son muy caros. Estamos hablando que el kilo está alrededor de los 13,50. Pues lo mismo, y lo vamos a ver en la pantalla, incluso más nos lo aportan las naranjas de toda la vida. Y si vemos el precio, es hasta ocho veces más barato. Estamos hablando que, ahora vemos una pantalla que tienen el doble de vitamina C, que tienen incluso más ácido fólico, tienen más antioxidantes, con lo cual, pues fíjate, más barato, pero ganamos más nutrientes. Volver a la despensa de siempre, me da la sensación que es lo que planteas, ¿no? Porque eso es quinoa frente a lentejas. Exacto, porque este pseudo cereal, que de repente estalló y hemos visto que estaban casi todas las recetas modernas, lo decíamos, oye, es que es muy rico en proteínas. Pues ojo, que las lentejas tienen el doble de proteínas que la quinoa, tiene la misma cantidad de hidratos de carbono y la misma cantidad de hierro. Y estamos hablando que de 8,90 aproximadamente el kilo, lo último que he podido ver en los supermercados, las lentejas es 1,20. Pues está clarísimo, en este caso. Y entonces, nos dejamos de ensaladas de quinoa y nos vamos más a ensaladas de lentejas de toda la vida. Te dejas también del cale, de la moda esta del cale, que es la berza de toda la vida. La berza de toda la vida, la col rizada, fíjate, de 5,70 el kilo a 2,50. Es que no sé diferenciar, ¿todo lo que has puesto es cale o hay col rizada y cale? No, todo lo que he puesto es cale, pero es muy, muy, muy parecido. De hecho, aportan prácticamente lo mismo. De hecho, hay variedades de col que aportarían más nutrientes que el cale, por ejemplo, que se hizo famoso por la cantidad de calcio. Y lo que tiene que quedar muy claro, que para comer bien y comer barato, lo que hace falta es tener las cosas claras y saber cómo es una buena alimentación. Y saber que lo primero que tenemos que cumplir es nuestra base, que ahora vamos a ver nomás para adelante, nuestra base, que es las frutas y las verduras. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, llenar la despensa de todo esto. Y después vamos a meter proteínas de calidad, grasa de calidad y, por último, legumbres y cereales integrales. Y con eso, que ahora lo vamos a ver, sería una alimentación perfecta. Todo lo demás, todo lo que yo me pueda gastar, perfecto si tenemos dinero, pero que con esto ya estábamos bien nutridos de toda la vida. Bueno, carne, pescado, ahí se nos va un montón de dinero también de nuestra compra, porque la base también de las proteínas, muchas están en las legumbres y así he existido muchas veces, pero ¿cómo ahorrar en meter una proteína que nos dé energía, calidad y que no se nos vaya de precio en la cesta de la compra? Exacto, porque fíjate, de las proteínas quiero que nos queden claras dos cosas. Uno, lo que bien has dicho, no solo están en los alimentos de origen animal, también están en los alimentos de origen vegetal como las legumbres. Y dos, vamos a quitar el trono al pollo, que parece que es la carne por excelencia, que siempre está en casa y que es barata, ¿no? Sí. Pues fíjate, vamos a comer a lo mejor menos pollo y vamos a meter incluso menos salmón, que también es como muy frecuente, y vamos a comer más pescado blanco. Es que hay consenso un poco en el salmón y el pollo, a todo el mundo gusta en casa, ¿no? A todo el mundo gusta, lo tenemos, vas al supermercado y siempre está. Pues fíjate, una merluza que también está, que también es muy barata. Si yo comparo el pollo con la merluza, los pescados blancos tienen menos calorías, menos grasa. La grasa que tiene el pescado es más cardiosaludable, a lo mejor que la de las carnes. Tienen menos colesterol y tienen más vitamina B12. Bien. Sabemos que solamente están los alimentos de origen animal, con lo cual, esto de que la gente que no come carne o que come poca carne está mal nutrida, no lo tenemos que quitar de la cabeza porque hay otros alimentos. Y yo, el mensaje de hoy es más pescado blanco, que se nos está olvidando. Bueno, más pescado blanco muchos dirán, oye, que es que se me va el precio de la lista de la compra. Están los congelados. Están los congelados. Que, recordemos una vez más, aportan los mismos nutrientes, sujetan igual la cadena alimenticia y tienen un precio bastante mejor, ¿no? Exacto. Pero, mira, fíjate, con el tema de las proteínas hay que tener esto claro y otra cosa también tenemos que tener clara, que comemos el doble de proteínas de las que muchas veces necesitamos. Es decir, que somos, por así decirlo, grandes consumidores de proteínas porque nos gustan las carnes, los pescados, etc. Con lo cual, tenemos que tener claro esto que he traído aquí, que imagínate que de media tenemos que consumir un adulto 54 gramos de proteínas al día. ¿Cómo se calcula eso? Claro, parece mucho. Bueno, yo no sé lo que parece, no sé calcularlo. Pues mira, muy fácil, muchas veces no hay que comer ni tanta carne ni tanta cantidad. Mira, un platito de lentejas con arroz ya nos da unos 14-15 gramos de proteína. Bien, bien. Un yogur natural y unas nueces para media mañana o media tarde. Ya tiene 21 gramos. Y por la noche una merlucita a la plancha, fíjate, hemos cumplido con creces las proteínas que necesitamos. ¿Y cuántas veces aquí en medio hay proteínas tipo pollo y muchas veces incluso suplementos de proteínas? No hace falta, comiendo bien, sin gastarnos grande dinero, comiendo como toda la vida, lo que decimos aquí... Y cocinando, porque lo volvemos a decir, los productos que ya están ultraprocesados, los que ya están procesados en el supermercado, son más caros que hacerte tú unas lentejas en tu casa. Con lo cual, comamos bien, que en nuestro sistema inmunológico está la clave del éxito, también para resistir lo que nos queda. Ahí está. Luis Alberto, gracias, buena temporada. Buena temporada.